¡Suscríbete! El primer tiempo, los primeros 20 en la voz de simplemente Marquitos Sánchez. Mucha emoción y que no falte el grito, el grito de Góner. Muchísimas gracias, mi querido Sebastián. Empezamos ahora, sí, señores. ¡Corre, corre, corre! ¡Un gol partidoso que tenemos en pantalla! ¡Salió un poquito bien! ¡Salió bien! Patricio Arias, por un lado, por el equipo de Atlético Parceros. Tiene más cuerpo el otro lado. El buen de Edgar Álvarez. Por el lado izquierdo tenemos el equipo de Persas con Olmedo. Y junto con Monterde, que se encuentra en el largo ojo con Pato Arias. Quiere intentar rebasarlo. El Pato Arias, se dejan los dos en el suelo. El Pato Arias, el Pato Arias, el Pato Arias. Es increíble el que juega. Y Fernando Almedo que quiere salir a la contra, pero claramente no está pudiendo superar al Pato en este momento, que viene a escurar el cuerpo, impone. ¡Tiene la oportunidad de gol! ¡El Pato Arias! ¡Llevo un cheque que se va para fuera Sebastián! Bueno, ya tuvimos el primer acercamiento claro dentro del partido. Vale, vale, vale. En físico le está ganando, eh. Un jugador que no solamente nos ha demostrado su excelente estado físico, sino también su extraordinaria pegada. Entre el otro, por favor. Uno más. Cuando tengamos mano a mano, uno contra uno, no tengas dudas que vas a acatar un grito de gol de parte de Pato Arias. Creo, este creo totalmente. Vamos a ver que es Olmedo. Arias, que intenta de sacar Arias a Olmedo. Arias, que recupera la bocha. ¡Oh, my God! ¡No le está saliendo nada! ¡Bien conchas! ¡Cuatro horas, señoras y señores! No le salió nada a Pato, eh. Te lo dije, te lo advertí, ¿no? No le salió nada a Pato. Muy bien. Un tipo que al principio del split no cargaba el gafete de capitán y la corpulencia física, el estado mental también lo ha hecho acreedor ya de cargarse una responsabilidad como es al ser capitana. ¿No? Y ahora, ojito, eh. Porque en sí, atlético, para ayer con Angelos Caro, terminará siendo fundamental. Esa combinación donde ahora los arqueros podrán tener salida también. Me gusta mucho cómo juega Angelos Caro, eh. Te digo que esa, que venga de futsal. ¡Ojo con esto! ¡Olo, olo, olo! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! Se nota la jugada que trae. Se nota que le gusta. Ahí está la hecha de persas. La gente, por ahora, gritando por parceros. Compartan, compartan. Parceros, parceros, parceros. Con bombo y todo. La tiene por ahora Edgar Álvarez. Vamos a ver si es que la larga con Pato Arias o con Caro. Caro por la izquierda. Tranqui, tranqui. No le podía pegar. Terminaba teniendo una marca encima. Álvarez. Álvarez. La pasa con Caro. Caro para pegarle. ¡Bien! 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 Tiene un jugador que tiende a repartir muy bien el juego, pero también prueba constantemente a la portería. Es decir, no termina por reservarse demasiado. ¡Vamos Guti! Con esta libertad. Un poquito chocolate. Antonio Monterde es otro arquero de mucha solvencia. Totalmente de acuerdo. Antonio Monterde que, de hecho, justo pegaba anteriormente. ¡Anímate! ¡Anímate, Tete! ¡Anímate! ¡No lograba acercarse! ¡Vayan tranquilos! ¡Vayan tranquilos! ¡Tocando! ¡Tocando! ¿Ah, sí? Hace streams hasta... ¡Es famoso! ¡Famosísimo! ¡Es famosísimo! ¡Increíble jugador! ¡Tocando! ¡Vamos a ver qué pasa en Chelo Carro que está intentando de oponer la presión! ¡Eso! ¡No te quita! ¡Eso, Guti! ¡Eso, Guti! ¡No te quita! ¡No te quita! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡También van a empezar a mostrar esa categoría! Esa categoría que nos ha llevado a estallar constantemente el grito de gol! Tranquilos. Entró Fernando Uribe ya por parte del equipo de Atlético Parceros, eh. Vamos a ver qué sucede. Uribe se acerca directamente a Rafa Sidd, pero sin embargo se la pasa. ¡Bien! 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 Tranquilo, tranquilo. Ya se había mandado por toda la carrera. No solamente el control dirigido, sino también el zapatazo de parte de Fer Olmedo. Ya sale, ya sale. Una extraordinaria intervención de Edgar Álvarez abajo en un balón sumamente complicado. ¡Bien! 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 Estaba jugando básquet en Sicilitario. Si, no 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 eh! ¡Con esta experiencia de parte de Angelot! El buscar salir rápido, el ser un equipo sumamente pulsante. El convertir atlético para cero, un equipo protagonista en que darle tanto a Pesas. Esa libertad de poder funcionar también en materia ofensiva. Ya entró Emanuel Cerda también para el equipo de Pesas. Campeón con Reynoso, ojito. En este caso Cerda. El jugador que viene al equipo de Pesas a intentar darle un poco más de aire, justamente, al equipo de los felinos. Por ahora la mantiene el equipo de atléticos parceros. Marín, Marín que se la va directamente con Didier. Y vamos a ver qué pasa con el Pato Arias. Que quiere intentar regatear por la parte de la mitad de cancha. Angelot Caros que la tiene. Angelot Caros para un lado. Angelot Caros para otro lado. No te pasa, no te pasa bien, carajo. Y el Tete Díez que la termina despenando. Claro que sí, muy bien. Basi Álvarez. Muy bien, buena defensa, buena defensa. Vaya partido para Tete, ¿no? Tener que frenar a un tipo sumamente rápido, vertical, impredecible. Me parece que este puede ser uno de los emparejamientos más importantes que tengamos a lo largo de todo el partido. El cómo se van a gestionar y el cómo se van a neutralizar constantemente. Era un centro relativamente bueno que Angelot le tiraba al queridísimo Fernando Uribe. Sin embargo, esa bocha que no llegaba de la manera correcta para que la recepción sea clara. Por ahora la mantiene. Acá el buen Rafa, sí, la quiere jugar directamente con Brihan. No, la juega con Monterde. Ordenense, chicos, ordenense. Tranquilo, tranquilo, me atrevo a decir. Cevita, ¿estás bien vos, tranquilo? Tranquilo. Muy tranquilo. Por ahora. Por ahora. A ver cuánto me dura. Sí, sí, sí. Aunque te digo una cosa. Cuando llegue el minuto 18, ya veo la distancia al dado. Papá. Cuando se ha lanzado el dado, ahí la cosa cambia. Ahí no me preguntes. Me está guiñando el ojo el dado, Cevá, ¿eh? Sí. Me está guiñando el ojo el dado. Vamos a ver qué pasa por acá, por este lado. Va a querer tirarlo Rekhi. Sale jugando directamente con Uribe. Por ahora tiene Rekhi. Vamos a ver qué es lo que hace. De buena defensa, buena defensa. Vamos. Didier, que la quiere jugar directamente hacia la banda izquierda. La tiene. Angel Otcaro. Vamos a ver qué pasaba, ¿no? Le quería jugar. Le quería infiltrarlo. Lo conseguía junto con Treviño. Y ojo con esto. Cerda, 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 Cerda. Y le quería pegar también, directamente. Sin embargo, no conseguía tampoco esa bocha Álvarez, que va a jugarla directamente hacia la banda derecha. Presione, presione, presione. Termina volviendo hacia el arquero. Por ahora Didier. Es el que la mantiene a la mitad de la cancha. Rekhi. Rekhi. Por la banda izquierda. Presione, 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 chico. Presione. Que la quiere jugar. No lo consigue, Cerda, Cerda, por ahora no ve nada. Al menos no ve, claro, el pase. Didier, que juega con el centro. Rekhi. Tenía la posibilidad, pero no llegaba, mi querido Seba. Hace rato que Atlético Parcero no llegaba, ¿no? Con este argumento, el hecho de poder ampliar mucho más la cancha, de poder generar y abrir la defensa rival, ¿no? Con esa incursión por los costados, yo solamente veo como mi querido Peli y como también mi querido James están como tenso, ¿no? Están respirando de forma agitada. Claro. Cuidado. Bueno, el Tete Díaz, el Tete Díaz para pegarle al Tete Díaz. ¡No te quedó! No consigue la bocha. Se la saca directamente. Fue buena, fue buena jugada eso. Treviño, que la manda al lateral. Que no habilitó. Hay que tener cuidado. Sí, te lo dije, te lo advertí hace un momento, cómo también iba a ser fundamental en ubicar a Tete. De tres cuartos de terreno y velocidad al frente. Vamos a ver que ahora sí termina saliendo rápidamente el número 20 del equipo de Atlético Parceros. Sigue. Guti, ¿qué la mantiene? Vamos a ver qué hace Guti. Guti en la cancha, termina intentando despegarle, Sid. Pero tampoco podía esa bocha ser del ojo con Karol, que quería intentar también de salir jugando para interrumpir esa pelota, pero no llegaba. Guti, Guti, Guti. No tiene con qué pasarla. La mantiene Guti. Guti y bien, ojo con eso, que ahí teníamos un poquito de mano, sin embargo. Vamos, vamos. Se está encarnando las aguas entre estos dos jugadores. El Tete Díaz. Querían intentar de pasar al buen reequipo. Y siempre para atrás cuando se estén presionando. Cuando se estén presionando. El equipo de Atlético Parceros. Vamos a ver qué sucede. A partir de ahora, Cerda. Sin embargo, era Patricio Arias. Se lleva a Karol. Se la juega directamente hacia Uribe. Uribe con Karol. 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 Le pega a Karol. Pero Monterde, que lo interrumpe, Seba. Bueno, la intervención del arquero. ¿Cómo buscaba, no? Con la parte interna, el zapato derecho, Ángel Caro. El tratar de colgarla lejos del alcance del arquero. Pero, claro, el salto, el brinco, el alcance que goza, ¿no? A Antonio Monterde. Toño fue finalmente espléndido, ¿no? Aunque la pelota, claro, no llevaba la suficiente potencia como para realmente sorprender. Vamos a ver qué hace con el Pato Arias. Que ahora, de hecho, el Pato Arias lo manda un poco más abajo, ¿no? Creo yo que, si bien este jugador es uno de los indicados, es uno de los agresivos, me atrevo a decir, del equipo. 0-0, 0-0. Buenas, buenas. Vamos a ver qué se ve con Reki. No consigue nada la bucha que se va por el lateral. Va a ser el Atlético Parcero. Caro, Caro, para jugarla con Uribe. Caro, ese cabezazo. Que nos llega a Barrio Plado. Qué hermoso centro de plancho, Caro. Van varias, ¿no? Van varias que tú, Marquitos, has ya relatado, ¿no? Cómo levanta muy bien la mirada. Después, con ese espléndido zapato derecho, logra romper con ese cerco defensivo. Como ya empezamos a descubrir cómo Atlético Parceros tratará de hacer daño. No solamente por los costados, sino también un juego mucho más centralizado. Y es ahí donde Ángelo Caro será fundamental para entonces o abrir o gestionar por el centro de la jugada. Totalmente. De hecho, es una jugada que, como decías, ¿no? Ay, ay, ay. Uribe, Caro, quizás aparece Didier también ahí, si es que en este caso llega a darse las vueltas por el lado. No, si yo te digo, ¿ah, Marco? Sí, sí. Yo te digo que yo analizo. O sea... Sí, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es una cosa terrible. Es más, dile a Manuel que ya no venga. ¿Manuel? A Manuel Barrera Vaquero que no venga. ¿Quién? ¿Quién? Sí, segundo, tercero. Es que no hay tanta diferencia de puntos. Vamos a ver que hace un compañerito. Sí, güey. Le mandamos saludos. Ni lo topo ya. Ni lo topo ya. Algo de los cuatro últimos que sí están más bajos que los demás. Vamos, tensas. Pero... ¿Quién la banda fuera, fuera? Teníamos ahí justamente a uno de... Ahí estás, el caso de Catodo. Máximo 8 O sea que de momento todavía está sin el mundial Claro Pero Depende de los resultados de los demás Los últimos Creo que hoy día perdió a Aliens, ¿no gente? Entonces estamos bien Porque Aliens es el penúltimo o el último Entonces mientras sigan perdiendo Los que están abajo Genial Les habrá enseñado algo el equipo Vamos a ver qué pasa por ahora Rafa Siv Bien, bien, bien ¿Qué va a hacer para el equipo? ¿Cómo le hace falta ya al partido? Una jugada que atente Contra el 0-0 Que podamos tener quizás Un movimiento individual, agresivo, distinto Que rompa con la dinámica Que empieza a ser una dinámica mucho más regular El colombiano Pero claramente terminaban Tiene intercepciones Gondi saliendo jugando con categoría El Tete Díaz Que ya termina dejando para este lado Para que la juegue Falta, falta, falta Falta, falta Falta, falta El equipo de Persa Fútbol Club Y en Granados Que la jugaba junto con Guti Estuvimos cerca de la jugada ¿No? A tan solo centímetros Y es un dolor de cabeza ¿No? Tener que abrigarte a un jugador Como Pato Arias Es un jugador que te muerde Que te incomoda Tenés que atravesar Claro, claro Tenés que atravesar esa muralla Juego con este Tete Díaz Le quedaba solito Pero Oh my god Tete De verdad Era tuya De lo más inquieto Marquitos De lo más inquieto que hemos tenido A lo largo del partido Por parte de Persa Tete Díaz No solamente la proyección Sino también ¿Cómo encuentra el espacio Para aparecer con Soledad? Estoy completamente de acuerdo Con vos mi queridísimo Obviamente que estás de acuerdo Claro que estoy de acuerdo Mi querido James Pelicánger ¿Cómo están viendo el partido Esta hora? Por ahora un partido tranquilo Me atrevo a decir Gracias Lala Tuvimos dos opciones Claras ahí empezando Pero estamos teniendo el balón Pero las opciones que tengamos Las tenemos que meter Muchachos Las tenemos que Hacer Sí, sí, sí Pero bueno ahí vamos De efectividad De efectividad lo que nos falta Perfectísimo Zane Por el otro lado Un Versa Que está teniendo muchas oportunidades También ¿Con quién andas ahí Zane? Contanos un poco también de paso Para que no tengas delay No? Sí No escuché muy bien Pero Sí Ahí ha habido Dos oportunidades claras Pero ¿Con quién andas ahí Mi querido Zane? Contanos un poco ¿Con quién andas? Uy 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 Dios Teníamos casi la oportunidad Dios Dios Ahorita está acompañándome Comanche A Grand Comanche Hola Un saludo Mi vecino De Persa Fútbol Club Señores y señores Dío de Parceros Vamos a ver qué sucede Con Enxelotcaro Que va a tirar Él al lateral Ojo con esto No llegaba Al menos A pegar Los jugadores Bueno la botó El hecho El hecho de que Atlético Parceros se vuelva Un equipo mucho más contundente Para eso Sobre todo la calma Donde James Evidentemente le sobraba Muy bien Muy bien Uy Uy Dios Dios Señoras y señores Falta para el equipo Seguía la puta carrera Sí Exacto Dos Dios Hay tres jugadores Sí No Falta Falta A la pierna Sebastián Amaría bro Amaría 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 ¿Cuándo? No 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 alarmemos No alarmemos Eso el golpecito Bueno Deportivamente ya se atendió Incluso por el propio rival Lo que sí Es que yo Si fuera hincha De Atlético Parceros Estaría realmente Preocupado Porque esta es una oportunidad Terrible De gol Para que Persas FC Pueda abrir el marcador Con Juan José Peña En un balón Ideal para probar Ya los guantes De Edgar Álvarez Totalmente de acuerdo con vos Vamos a ver Claro Siempre estoy de acuerdo Siempre estás de acuerdo Siempre estoy de acuerdo Claro Demasiado conocimiento Este la hoyo Es increíble Es terrible Es terrible Es terrible Guarda la garganta Vamos a ver qué pasa Le va a pegar Rafa Zidno Olé Rafa que la juega No Qué así No No Avísale No 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 Sebastián No No Es una broma ¿Qué fue eso? No 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 Claro que no Mejor dime Mejor dime cómo eras tú Cuando niño Mucho más entretenido Saber tu vida Que lo que fue Es asquerosidad Increíble Sebastián No tranquilo Sebastián No 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 Estoy tranquilo Estoy tranquilo Árias que la mantiene La quiero mandar por el lado izquierdo Pero claramente Vamos 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 persa La va a ir a jugar Alán grueso es un comentarista ¿Vale? La mala es que me pensé que si fuera No ¿Cómo se empiega? Lo que está haciendo yo no estoy espiando mucho No tranquilo Se escucha muy bajito No me tengo Ya sabemos que estás acostumbrado a fútbol de calidad Fútbol de Liverpool Ojo con esto Champagne Quería pegar Fútbol de Champagne Sí ¿Cómo dijiste? Fútbol de Liverpool No no Champagne Ah muy bien tu francés Una disculpa Una disculpa No sé si es francés No sé si es inglés mal hablado Vamos a ver qué sucede Señoras y señores Por ahora tenemos un partido bastante lindo En unos tres minutos vamos a estar teniendo El dado ¿No lo podemos adelantar? Yo creo que no Claro que se puede 3, 2, 1 Que hace en medio Un bimbo en el dado Y nos volvemos locos Está seguro que sí Monterde para salir a jugar La termina jugando hacia la derecha con Rafa Sin Vamos a ver qué es lo que pasa Al menos del lado derecho no La termina mandando directamente Hacia el lado izquierdo Pero sin embargo Didier Uribe Que la estaba jugando con Edgar Álvarez Para salir desde el arco Vamos a ver qué sucede en los siguientes minutos Lo cierto es que hay un bombo por ahí Que como si estuvieran pegándole a la puerta Estamos jugando el contraataque Un poquito ritmo Le falta un ritmo ahí mucho más bachatero Mucho más compiero De hecho Imaginate cómo está el partido Que nos estamos poniendo a hablar Del ritmo musical de los bombos Angelot Caró Vamos a ver qué es lo que sucede Con Angelot Caró La termina pasando para Didier Didier que va hacia la mitad de la cancha Marín que quiere intentar Marín que quiere intentar Marín que va hacia la derecha Marín que la vuelve a mantener Didier, Didier, Didier Que todavía no consigue Ver a Caró Que está esperando la hoja Eso te invité Para que te echen la culpa No, 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 no La termina pasando para Álvarez Álvarez, bien, está muy bien Con Marín Y vamos a ver qué pasa Ahí, 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 ahí Impresión, impresión Con el equipo del típico Perseo Álvarez Que todavía quiere jugarla Al menos de manera lejana No consigue estar cómodos en el campo No consigue concretar el pase Hacia quizás un centro O hacia uno de los jugadores De esos jugadores Estos vivieron que la mantenía A Arias Para pegarle a Arias No consigue sin embargo a Arias No, no, no Se sigue, se sigue Puede ser clara contra para el equipo Pero sin embargo Peña Que quería intentar reír Pero Caró Que también Tanto de Marín Que de ir a esa bocha No Para que pase Ahora esta anterior No, me parece que no No hay falta Sobre Pato Está tranquilo Aquí sí destaco La presencia defensiva De parte de Ángelo Caro Que no solamente Te resuelve En la parte alta De la cancha También pareciera Que en la parte baja Pero bueno De no cambiar Bendito Dado Bendito Dado Que llega ya En tan solo segundos Bendito Dado Minuto 18 Ay, ese dadito Ay, Dios mío 18 Minuto 18 Y el partido cambia La invitada de hoy ¿Quién? No, tienes una idea ¿Quién? No, tienes una idea No, pero Sebastián Contame, no dejes con la duda Mientras veamos a Cerda Por ahora Intentar Justamente jugar Con la media vuelta Sin embargo No lo conseguía Rafa Seguide Queriendo salir La quiere jugar Con el Teterías Claramente La termina jugando Con Cerda Devuelve Cerda Devuelve Cerda El equipo atlético Parcero Que quiere seguir jugando Didier Quiere seguir jugando La perda La recupera Señoras y señores Este partido puede cambiar En breves momentos Mi querido Sebastián ¿A quién vamos a tener En el dado En este momento? Muy bien Llegó el minuto 18 Se lo señala La ruta María Fernanda Mora Me pidió que la presentara María Fernanda Fuck Mora ¿Cómo andas? Los quiero mucho Y voy a sacar Lobo Bimbo Eso Vamos Dale Morita Dale Morita A ver Me vuelvo loco Dale Morita A ver Ay Ay Casi Maravilloso Maravilloso Pero me sirve Maravilloso Me sirve muchísimo Muy bien Morita Muy bien Nos gusta Eso Recuéramos Acaba el gole Sí Sí Perfecto Para, para, para Para, para Pero es siempre Uno versus uno Es el que Se me confundieron Querían hacer cambio De portero No se puede El portero No puede salir del área Sebastián O sea Que aburrido te pones Que aburrido te pones Que querés que haga Que hagamos Que aburrido Que ya están impuestas Uno contra uno Con portero No puede salir del área Dale Vamos a ver Ahora sí Ahora sí señores Dale Nos vamos A estos últimos Dos minutitos Con el Pato Arias Jugando con Álvarez Ah, que la agarre primero Peña Jugando con Monterde Claramente por ahora El Pato Arias Que la va a jugar directamente Con el buen de Álvarez Recordemos Álvarez No puede salir del área Mientras tanto El Pato Arias Que va a tener que enfrentarse Al uno contra uno Contra Peña Vamos a ver Qué lo que hace Arias Vamos Cueva No la cagues Mucho físico por parte Del Pato El patito Cuac, cuac ¿Cómo? Vamos a ver Cuac, cuac No te va a dar Eh, lo estoy viendo los ojos Sí, sí, sí Mira, mira No le bajan los ojos No miran ni siquiera el balón Míralo, míralo Míralo El Pato Todavía Contra Juan José Peña El Pato El Pato Bien, bien Bien, bien 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 Cueva, weón Eh, buen juego mental Buen juego mental Nos miraban los Así Es un crack Se rifó durísimo El Cueva, weón Levanta muy bien el brazo Ahí nos marca la paz Esa es vida Esto solamente Vamos a ver Brijan, brijan, brijan Brijan, brijan Brijan Uy, 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 uy Esa mancha que se va para afuera Va a ser Corner, ¿no? Se lo copió con los ojos, men Sí Para el equipo Bueno, si saque de arco Para el equipo De justamente Persas Vamos a ver Qué es lo que hacen ahora Un saludo también Para DJ Mario Que ya anda haciendo El postreing de ellos ¿Quién? DJ Mario Un tipazo ¿Nos está viendo? Nos está viendo DJ Mario Así es Ay, ay, ay Guti te lo llevas como las huevas La más entretenida La más entretenida Lo dijo Gerard Te la llevas como las huevas Vamos a ver qué pasa Señoras y señores Guti Queriendo Intentar de pasar al patio Arias Por ahora no lo consigo Uy, que es un concha de tomar Es un concha de tomar ¿Qué haces? Vale Es un concha de tomar Está cobrando pasividad Sí, señor Está cobrando pasividad Son un par de segundos Que tiene para intentar Pegarle a esa bocha Como lo haga Es un idiota Le están pidiendo parceros Ahora sí Gote, gote, gote La quería picar No lo conseguía Bueno, intento Bueno, intento Parece que no vamos a tener Mucho más Que hablar Mi querido Sebastián No La va a sacar Álvarez Termina Termina El primer tiempo Cero a cero No pasó nada Se acabó el dado Como las huevas Esto es molesto ¿Por qué? No, esto es molesto Pensé que iba a haber grito de gol Pero vamos a escuchar A los presidentes Que seguramente Van de estar tan inquietos Como yo Sí, sí, sí Pelicanger Cero a cero Partido tranquilo Para el equipo De Atlético Parceros No, partido dominado Para Atlético Parceros No faltó efectividad Pero el partido No, estamos dominando Sí, está diciendo Yo no sé qué partido Está viendo Pelicanger Pero bueno Yo tampoco Estoy viendo el partido Atlético Parceros Contra los Peres La verdad es que Estás viendo mal Ey Pelicano Estás viendo mal James ¿También ves eso? ¿O no? Sí, papi Sí, también Sí, también Mientras tanto Vamos a escuchar Que dice A los entrenadores Ahí, cabrón Ahí, cabrón Ahí, cabrón Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale ¿Y del otro lado? Ahí, God Y a ver si del otro lado Podíamos haber escuchado Chat, ¿se escucha eco? Ahí lo que estamos viendo Es la jaula No, ¿verdad? La jaula ahí, sí Que guarda a la caprichosa Que guarda a la caprichosa Sí, papi A la guapa Sí, papi Sí, papi No, bien Bien ahí ¿Rermosa? También a la bocini Señoras y señores Vamos a empezar En tres momentos Lo que va a ser Este segundo tiempo Soy simplemente Marcos Pero Venga, lo tiene razón Soy tu papá Así es Bien dicho Pelada ¿Algún día Imaginaste ser el padre James Rodriguez? Jamás Pero no soy su papá Soy su papi Bueno, me prometiste goles Para este segundo tiempo Sí, sí Bueno, no Ya lo llamé a los goles Daniel No, no, podemos ir a shutout Imposible Piensa lo mismo Señoras y señores Que así A rodar la pelotita Por unos 20 minutos Y quizás un poquito más Simplemente Muy bien Tan nerviosos A toda Sudamérica A toda España A todo el mundo La King Flick Santander Ha llegado Ya ha llegado Ya para quedarse Cuando Atlético Paracero Ahora se defiende Perros a Fútbol Club Intentará tocar la puerta Otra vez Ebreja Mutierra Juti Del otro lado Ya aparece Solito Islas Si Juan Justo Islas Puede ir la pelota Sin embargo La recuperación Es para el cuadro Y Rafa Y Rafa Bien Rafa Bien Rafa Con huevos Así se marca Y el rápido balón Para comer Algo de terreno A buscar Tete 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te la sabes Te la sabes Te la sabes Mucha boda Por ahí Es PRS Contra PRS Mucho quince años Bien Tete Otra vez Dale Y ojo Con el zapatazo Finalmente Hace la muralla Con Emma Bien 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 Rafa Bien Salió Como Karateka Pato Arias El balón Que no toca Absolutamente Ningún fierro De este maravilloso Escenario Bien De la pelota Y se toca Y rápidamente La está ripando A presionar Pero finalmente Habrá falta Fernando Vamos Recién llegado Recién invitado Que tengo en pantalla Comete la infracción Habrá tiro libre Para el cuadro Felino Así es Al menos por ahora Jugando tranquilo El equipo de Perse El igual que parceros El chat Eso Ya lo veo más cómodos En el juego ¿Quién lo dice? El chat Sí Opa YouTube Anda diciendo Aquí también Mario Tennis Andan diciendo Todos que quieren Ver un gol Le están poniendo Bueno Dile a Ailes Y a todos los demás Que no nos vamos a mover De esta bendita cabina Sin al menos un gol Ya sean los 40 Ya sean los shootouts Pero de aquí nos vamos Con un gol Va Chicos ya escucharon No pero diles Aquí no nos vamos Eso sí Muy bien Eso Gente Que quede clarito Increíble La verdad es que Está siendo un partido Por ahora De lectura De lectura De lectura De lectura Un partido de posición Bien Cuevita No me digas Que también te da Bien Cuevita Bien Cuevita Oye ese cabrón Es duro Romantizar el juego No le tenía fe a Cuevita No te compró la camiseta No me compró la camiseta No sé por qué enfocaron al niño Pero que Bueno Sí Bueno Bueno Bien lateral Vamos Dale Mueve rápido La pelota Se va Se va Y se va Iker Treviño Mejor conocido Como Reiki Porque yo lo sigo en Instagram Y se llama Reiki Sí Sí Eddie Álvarez Va largo Qué pelota Qué pelota Y va El balón Perfecto Milimétrico Quirúrgico Para Fernando Uribe No logró encontrar El momento exacto Para poder empatar Pero qué pelota De Edgar Álvarez Qué paqueable Ese tonto Dale Cegado ¿Por qué pide la pelota? Reiki Pagamos No Ey Es acá Muy buena bocha Muy buena bocha Incluso Yo creo que llegaba bien Con él Ojo Te mamaste Buen intento Llega hasta Cuerra Baca Será muy listo Para el cuadro colombiano Este Como te decía Edgar Álvarez Creo que tiene una pierna Muy fuerte Muy fuerte ¿Se la tocaste? No sé Entonces ¿Por qué? ¿Cómo es fuerte? Porque bien Centro Esos aéreos Quieren llegar Con esos aéreos Son muy peligrosos Bueno No porque no son precisos Pero Intenta El problema es que de cien Pueden entrar uno Sí Ángel Otcaro Pisa la bola ¡Epa! Ángel Otcaro Bien, bien, bien Eso Bien Buena defensa Se meten huevos Sale Persas Que vaya El balón ¿Qué pasa? Ey Se fue en el suelo No arriba Como que se están comportando Como si no fuera la nueve Sí, sí, sí A ver qué dice Grandes Grandes No alcance a leer No, yo tampoco José ¿Sams? No sé Muy fuerte No veo bien Yo tampoco ¿Qué dice? No llega a ver ¿Qué dice? No traje mis binoculares Seba ¿Eh? Puta, faltan las armas Ah No sé qué se dan Ah, no han usado Las cartas todavía No Oye, mejor hablemos del Final Four Claro Sí, mejor hablemos Dímelo todo Mañana Final Four A las cinco Se van a estar Vendiendo las entradas Las preventas Realmente Santander Ticketmaster Con tarjeta Santander No pase que no pase Muy bien eso Votala Ticketmaster Ticketmaster Preventa Santander Hay que apurarse A comprar las entradas Porque va a ser Una locura Sí, sí, sí Salió La coronga Del 8 al 12 de abril Para todos los privilegiados Ahí está Menom en la banca Gente Porque tiene el dedo salido Adelante Sí, se le salió Sí, se le salió ¿Cómo se le salió? ¿Cómo se le salió? ¿Cómo se le deslocó? Oye, qué buena la invitación La invitación es mejor que el partido Totalmente Totalmente Mi venza de la tienda Aparte Una faena de Ford Que era Real Titan ¿Quién dice así, oye? Real Titan ¿Así quién dice? No sé La verdad Me suena No sé por qué se me pegó ese Real Titan Ya, basta 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 Serios, porque aquí el partido está 0 a 0 Eso ¡Ey! Y un túnel Y ahí te pide tarjeta maría La tarjeta para cuándo La tarjeta para cuándo No, no fue nada No, no fue nada Sin sanciones de partido Sin goles Un partido Tranquilo, Sebastián Mete el gol Aquí va Persa Fútbol Club Pato Y Pato No solo defiende Sino corre por esa pelota Aquí va Juanito Suárez Sigue Juanito Juanito con la bola El disparo finalmente Antonio Monterde Recupera Le pone calma al asunto Y mira Juanito Suárez ¡Bien! Mucha bebida energética para Juanito Cuando acá Perro se afuera Y la falda Nada Falta Sí Dale Un golecito ¿Qué te cuesta? Todavía no cae Mira, si uno anota Cambia el partido Es que mirá El gol se está haciendo esperar Porque significa que va a ser un gol de lujo Va a ser una rabona Una chilena Montesero, Marquitos Yo quiero ver una chilena, eh Mirá que hubo un filtro de chileno ¿Qué? ¿Qué? No ¡Epa! Eh, andan calentitos, eh Andan calentitos, eh Un gato No, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Puedes decirle A los entrenadores Que ya activen el arma secreta? Eh, también, eh Esa arma secreta, bro No la han usado A ver aquí Pelota Al área ¡Eh! Yo vi una linda mano dentro del área ¡Opa! Yo vi una mano linda dentro del área ¡Opa! ¿Ví mal? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Felipe Sebastián vi mal? No, no, no lo sé ¿Felipe Sebastián Muñoz vi mal? No lo sé Es una mano imprudente, nada más Si hay contacto No, 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 no A ver A ver, a ver, a ver Silencio Silencio Oh, Felipe Sebastián Muñoz, eh Pa' sumar, eh A ver Se está revisando el bar, me parece Felipe Sebastián No sé No sé, déjame preguntarle La gente avisando ¡Mano! ¡Mano! A ver, vamos a escuchar ¡Hay que revisarla! Voy a escuchar a mi vecino que tenga a un lado ¡Mano! Ok, la van a revisar Ok, vamos a revisar Lo que sí, tengo claro Es que su hermano es penal El bar, aunque no lo quiera Marquitos ¿Tú crees que es tan incrédulo? Se revisó y no hay nada ¡Bueno! ¡Bueno! Pacético, parceros Ángelot Ángelot dentro del área Ángelot Palo, palito, palo Nada 0 a 0 en 28 Qué buena, qué buena jugada que tuvimos ahí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver No No hay nada 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 Quiero confiar Quiero creer Uy, uy, uy Vamos a ver Si el árbitro lo dijo y el bar también Yo le creo al bar De verdad Comentaristas A ver, a ver, a ver Cierren el orto A ver No, no fue, no fue A ver, a ver No, no fue Ok, dale ¿Ves? Comentaristas Cierren el ojete En el abdomen Le pegó en el abdomen Sí, en el fortalecido abdomen Le pegó en el Lele Pancha Sí Ahí le pegó Dale, ya Listo, quedó la duda resuelta Ah, mensaje para Pelin Mensaje para James No Que claramente No hubo mano No fue mano Pero bueno, mirá Por ahora, mi querido Sebas Tenemos un partido Relativamente tranquilo, eh Un partido Relativamente Un partido Un partido Que Y dice el otro carro Claro A cualquier momento Vamos a ver Qué es lo que puede llegar a ser Bien 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 Bueno Bueno Siento que Siento que en sí Ahí está Jugando demasiado Yo creo que en el minuto 30 Va a ser muy bueno, eh Están teniendo remates Yo creo que en el minuto 30 Ya van como a A sacar las armitas, eh Sí Eso es lo que debe Sí, yo creo que es momento Sí Está bien Lo que tú digas, Marquito Ojo Lo que tú digas Es le Así es Persas No hay falta No hay nada ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo tiró Lo tiró Se levantó Y lo volvió a tirar ¿Qué dice? Juanito Suárez Juanito Suárez Juanito Suárez La tarjeta para cuándo, men ¿Qué dice? Sácate una, por lo menos ¿Cómo se generó esta última llegada De parte de la manada? Por Dios, eh Por Dios, por ahora Estamos tirando Al menos esos Esos ¿Eras tan nerviosa La aficionada? Claro Se come hasta Hasta la falange Ahí del dedo pulgar La felina Claro que sí Están teniendo muchos intentos Pasificados Muchos centros No están llegando ninguno Lamentablemente ¿Qué lectura la tuña, Marquito? ¿Qué lectura? Vamos a ver si es que yo Me gustaría ver a Patricia Aérez Jugando un poquito más ofensivo No, ¿qué tal? Tu lectura es fantástica Ah, porque vienes de la tierra de Valdano Ahí va Con razón Ahí va Con razón tu De la tierra política De la tierra de Diego Milito Diego Claro Diego Armando Maradona Diego Claro De Lionel Andrés Mesa Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Mira, te canto al No te canto nada Te emocionaste, te emocionaste Te emocionaste, te emocionaste Quédate, Sebastián Tranquilidad, tranquilidad Buena, Juan, buena, Juan Me ha gustado el jugador Y el centro Muy bien alargado Por parte del equipo De Persa Fútbol Club Hacia el lado derecho Rafa Sikker La recibía Claramente no le quedaba No le quedaba absolutamente nada Entonces Nada que hacer Sí, papi Sí Me fui, eh Resumen de partidos Sí, papi Bueno, bueno Sí, papi Ah, porque vienen ya Las armas secretas Pato Pato, ¿cómo está la posesión, Marquitos? Tenemos 44% para Persa 56% para el equipo De Parcero Fútbol Club, eh Por ahora dominando Por ahora dominando Parcero Fútbol Club, ¿sí? Vamos bien A eso se refería Peli Creo A eso se refería Una cosa es posesión Y la otra es ataque Porque el marcador sigue Como diría el maestro Uruguayo, sí Dos bocas abiertas Sí, sí Maestro Galeano Gran Yo siento en Carita Un fallo de Parceros y bola Siento que están fallando Un poquito Le metemos cultura, eh Le metemos cultura, eh Está un poco nervioso en la defensa Claro que sí, no Acá le traemos todo acá Sí, no, no, no Sí, me fue Le pegaron Eso no fue nada Es una pluma, loco Es un cristal Ya movió rápidamente Al clíptico, parcero Y coge al conchado Vea que qué dice, qué dice Uy, las cartas van a ser definitivas aquí Sí, no, no Te lo dije Yo creo que los dos están esperando A ver que tire Y que me toque penalti, por favor ¡Ah, bueno! Gracias Primer Gracias Primer carta Penalti, por favor Gracias que el partido puede cambiar A partir de que el balón se vaya Se activa el arma secreta Por parte de la escuadra felina Y vamos juntos Como Romanos Juntos en la mano Jugador Estrella Jugador Estrella Gracias Pase en punta Gol doble Gol doble por cuatro minutos Para el equipo perro Bueno, es una carta de mía Dale Gol doble Grada Uno y dos Gol doble Durante cuatro minutos Dale Un gol, vale, un gol Durante cuatro minutos Sí Gol que anote Persas Obviamente valdrá por dos Mi pregunta es Llegamos 32 minutos sin meter goles Sí Gol doble Durante cuatro minutos Bueno, quiero pensar que ha salido la carta La motivación Claro, para que ahora veamos una versión Mucho más Mucho más ofensivo de parte de Persas Y por ahora, parcello, tiene que usar también su carta Tiene hasta el 3 de 8 por usar su carta el equipo de Persa Fundo Q Sí, señor Sí, señor Un golcito, vamos Un golcito Vamos, loco Bueno, sí Ah, mira Grandes Joss Y Samso Qué lindo Vamos, persa No Vamos, vamos De Perú para el mundo Así es Sí Vamos, vamos, vamos Sí Muy bien Dale Vamos, anímense loco Vamos Qué partido Oh, qué partido Qué reclama el tontolón ¿A quién? A Fifi ¿A Fifi? Sí, vos lo conocés, ¿no? No lo conozco ¿Cómo que no lo conocés a Fifi? No lo topo ¿Cómo? Es traición esto Acaba Persa Fútbol Club Pégale Que te valga madres No, mejor hablemos de Fifi Después hablemos de Fifi Fifi Es parte de la producción Tipazo, Fifi No, es un capo Capo en serio Mira, mejor hablemos de Fifi que del partido Claro, así Mejor nos ponemos a mirar a otro lado Fifi, ¿quieres saludar al público? Saluda Hola, hola a todos Muy bien Ese era Fifi Ese era Fifi Qué grande, Fifi Para toda Sudamérica Para toda España Aquí Fifi con nosotros ¡Requi! Un tipazo Eh, no, terrible Genio entre los genios Un tipazo ¿Qué es eso? Sale ahora sí jugando Persis Y ojo, ¿eh? Ojo porque Tiene la Tiene Se miraba dudoso Yo creo que iba a entrar Yo dije ¿Tiene este partido? No sé qué ¿Qué tiene? No me mientas ¿Tiene este partido? ¿Qué me vas a mentir ahora? Me estoy poniendo nervioso Sebastián Me estás mentir Un fallo, un fallo No sé qué decir ¡Señor nervioso! ¿Qué te pasa? No sé qué decir No, ¿qué va? No sé qué decir Mirá, estaba diciendo acá ¿Quiénes te dicen? Alcatraz 1924 Narrador, cuéntanos un chiste por lo menos Un chiste Dale, te lo dijo a ti No, te lo dijo a vos Dale ¿Quién le dijo un cable a otro cable? ¿Quién le dijo? Somos cintocables Increíble Cuac, cuac, hace pantuarias Qué gran humor, hermano ¿Sabes qué pasa? Mejor que los últimos cinco minutos del partido A ver, bújate otro Qué pedo con el comentarista ¡Epa! 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 Vamos Juntos como hermanos Vamos a conocer entonces La secreta Puede ser penalti De Atlético Para los que dice la manada Dale, dale cuando salga de fuera Esa es la siguiente Para la siguiente ¿Qué? ¿Ya está afuera? Ya está afuera ¿Qué está hablando? ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo Arcángel? Dale Saque de banda Entonces Para la próxima Entonces ¿Qué hace Arcángel? 35 para 36 En pantalla Pato Arias Cero por cero ¿Para qué lo apretas? ¡Epa! ¡Epa! ¡Pato! ¡Epa! 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 A ver su arma Y Epa tiene que ver que vi Otro brazo dentro del área levantado Vamos a ver Vamos, ahora sí Tenemos bar Juntos como hermanos Vamos a conocer el arma secreta De parte de Atlético Parceros A ver si traen Para mí hay un contacto Pero no es este Pero si está en una posición natural Ah ¿Se va a revisar? Ok Sí, por eso A ver, a ver, a ver Penalti a favor del equipo Parceros ¡Opa! Sebastián pasa a poder ser Tenía que ser No sé ¿Este partido, Sebastián? No lo sé, Rick O lo acaba de bufar Ya bufaste Tenía que ser No, no, no Que lo bufe Que lo bufe A ver lo bufa Señoras y señores Penalti a la final Penalti a la final Ok, estoy aquí para bufar a Atlético Parceros Por fin estamos cerca De estallar el primer grito De gol del partido Voy a bufar a Atlético Parceros Vamos Pero por ahora Se revisa Lo voy a fumar Lo voy a, lo voy a Se revisa la jugada anterior La jugada anterior se revisa Lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer el gol, ¿eh? Te lo juro que lo va a hacer Ahí Se va a marcar el mejor gol de la Kings League Vas a ver Vas a ver Muy bien Sigue bufando, sigue bufando Para la gran figura del partido Y realmente va a ser el mejor gol de todas las cosas Va a quedar perfecto en el arco Va a ser el mejor gol Nos preparamos todos A ver Uy, el VAR Va al VAR primero Va al VAR primero ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero tengan que patee La verificación arbitral remota A ver, a ver, a ver La verificación arbitral remota A ver, a ver Acá está la repe Acá está la repe Acá está la repe Ah Esta mano La recibe como un pase de handball No lo sé, esta mano La recibe como un pase de handball ¿De qué hablando? No es que salta No, no, no Eso es el hombro Se nos sabe, Marquitos Sebastián, yo no estoy seguro Sebastián Le pegas Está metiendo la boca Sebastián A ver Sebastián No, no Es acá, loco, es acá Bueno, vamos a esperar entonces Esperamos ¿Qué dice? No, no, dónde está la mano ahí Ahí no hay mano Sebastián ¿Qué tiene? Es, es, es El brazo está levantado Es su movimiento natural No, qué movimiento natural ¡Señor! ¡No, no! El penal, 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 penal Penal para Atlético, parceros Y habrá dos penales para el cuadro de la manada Uno por arma secreta Y el otro por la mano Que el VAR lo acaba de corroborar Qué mierda, bro Ok, va a meter el mejor gol de eso Primero irá el mejor gol de todas las musicas La oportunidad para Atlético, parceros ¡Qué mierda! De abrir el marcador Didier Uribe Frenta, frente ¡Qué mierda! ¡Didier! ¡Didier! ¡Frenta, submarino aquí está ahora! ¡Suelva Spreor, margen! ¡Frenta! ¡Frenta! rather ¡Frenta, atlético, parceros! Ganomb porrä, atlético, parceros, señores y señores que sí unav purposes! esto es cine esto es cine pero que va a ser cine es un penal una panaca una picadita un globito como quieras decirle es increíble tiene que regalarle dos penales ojo el cine el cual de Maradona en 84 no sé qué año pero es un cine es un penal Ángel Oye el segundo ahora vendrá entonces el penal que corresponde a la arma secreta vamos sí dale dale dile huevada dile huevada tengo al tendido que fue al revés pero es penal Ángelo Atlético par 0 Atlético par 0 2 Versa Fútbol Club 0 así es así es señores 2 a 0 el marcador que cambió de repente mi queridísimo Sebastián lo que te digo si Persas mete un gol empatan si Persas mete un gol empatan con el 2 a 2 todavía tiene un minuto para empatar y ojo y ojo y ojo Sebastián porque se puede poner bastante bastante intenso este partido de cara a los últimos segundos de si de cara a estos 36, 37 incluso 38 Guti Guti y el toque por el centro Guti dentro del área perfecta la presencia de Pato presencia jerárquica de parte de Pato 37 minutos se nos termina este segundo partido te lo dije en 2 en 2 minutos esto cambió absolutamente todo cuéntamelo Sebastián este encuentro ahora sigue está cardíaco sin duda los dos equipos tienen jugadores buenísimos capaces de darle la vuelta al juego en cualquier momento como Persas en este caso y tú también puedes darle la vuelta a la manera de disfrutarlo con Chocoroles Marinera patrocinador oficial del fútbol más frenético que bien que me caería un Chocoroles Sebastián que bien que me caería bueno pídalo si por favor si me pueden tener un Chocoroles ¿cuánto tiempo va a ser? eres Caster ¿cuánto tiempo va a ser? eres Caster tú tienes ciertos privilegios claro claro que puedes aprovecharlos con la producción claro que sí es el que más cobra primero que todo uy sí acaba Persas Fútbol Club quiere despertar ya para esta recta final de partido Atlético para cero que va Atlético para el tercero Atlético 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 Didier que se las mandó con un cobro sensacional de penal increíble si si que categoría que frialdad y después Ángel Otcaro no lo hizo menor cuenta regresiva para llegar al 38 marquitos y que lleguemos al gol doble mi querido Sebastián porque este está 2-0 a favor del equipo Atlético parceros este 2-0 que se puso en los últimos minutos así que nos idemos a gol doble en este partidazo la bocha que cambia de color de un color azul nos vamos a un color un poquito más rosadito un poquito más rojo para ya marcar ese justo rojo 2-0 rosadito rojo tiene esos toros ¿me presto mis lentes? marquitos rosadito 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 ahí te digo si persas anota ¿cómo se va a poner? vamos a ver vamos a ver si persas anota te digo 2-2 y nos vamos nos vamos a casa 2-2 no que me voy a ir a casa 2-2 y nos vamos a la no sé tú tiras a casa yo me quedo a ponernos más tenso nos vamos mi querido mi querido Sebastián yo no me voy a casa me voy a la grada va con el público con la hinchada con el pasional con todos 2 minutos de historia gol doble a recoger la pelotita aparece Pato Pato come Pato pierde el valor y ahora nos vamos del otro lado donde ya apareció Fijan Gutiérrez Guti el acompañamiento por parte también de Juanjo Peña es el toque de perra y ahora la salida y esto es falta habrá tiro libre para Atlético parceros ¿qué son? en el piso soldado caído ¿césar cristales? ¿qué son? Dios lo estábamos viendo con Guti ¿qué? no es nada y lo cobran encima no puedo creerlo sin embargo claramente por el otro lado un parceros que está muy pero muy eficaz a la hora de llegar a conectar ciertos pases como en este caso pensé que había conectado bien Fernando Uribe sin embargo no lo había conseguido vamos loco vamos como pocos sabemos hacerlo pero lo hizo fuera del campo de juego sí sí fuera de esa línea oye mi querido Marquitos en caso de dar con la victoria entonces Atlético Parceros empezará a mirar con otros ojos la clasificación aquí Fernando Uribe la recuperación inmediata de parte de Angelot Caro Angelot Caro y acá Ricky no Ricky bueno no Ricky bueno bueno un gol un gol un gol un gol un gol demasiado canchero perdió una oportunidad tremenda de colocar el 4 por 0 acá Persas ¡oh! el balón todavía con vida se puede empatar al encuentro ya en 39 casi 40 de un partido ¡epa! y la tarjeta una falta ya habrá tiro libre para Persas ¡unos marqués! y Marquitos Marquitos para Vivierre ¿qué oportunidad tendrá Persas? ¡qué tarjeta loco! marcas finales de partido Marquitos pero le pegó una patada a la rodilla Sebastián ¿eh? Marquitos Marquitos le pegó a la rodilla a la rodilla ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué hace? ¡opo! ¿qué está haciendo ese puto árbitro men? roja directa al señor José Luis Gartland del equipo de Persa Fútbol Club rojita y a las luchas Santiago ¿pero qué hace el árbitro? ¿qué necesidad tenía el maestro Juan Gabriel? ¿pero qué necesidad? el tiempo que tienen que agregar por supuesto porque están perdiendo un montón de tiempo ¿qué están haciendo? reina la calma entonces cuando al momento de pegarle se preparará Juanjo Piña Juanjo Piña Juanjo ¡no va! finalmente fue Antonio Montardi y va el zapatazo y ese y va y no ¡no lo borbo! la pelota termina perdiéndose por el costado la rabieta de Edi Álvarez se nos va a terminar este partido nada Marquitos dos minutos más y dos más vamos que salga a la mierda al equipo de Persa Fútbol Club me atrevo a decir quizás de cara a lo que va a ser la finalización de este enfrentamiento y a los siguientes acá otra vez Persas analiza el panorama ya va por sector derecho intentará el cuadro felino la media vuelta y está el remate se cruce inmediatamente Iker Treviño Requi parecía el descuento para Persas parecía el empate para el cuadro felino que ahora la pelota lleva al área el rompimiento que no va mira que se empata mira que lo canto mira que va Persas al final Alvarez le pone todo al lleno del mundo cuando nos quedan tan solo segundos de historia ojo eh ojo porque pero Uribe opa Ricky le pegó Ricky por el costado saque rápido aquí es aquí es aquí es el puto empate de mierda lo más rápido un poco más de intensidad mi querido Sebastián vamos a caer el empate caer el empate vamos el recién llegado a la plantilla felina irá Perra sale y quedan tan solo segundito mira que se puede empatar será una locura epa controles por parte de Atlético para Siros saque rápido saque rápido saque rápido saque rápido vamos a terminar el partido será la última será para Islas Islas para probar levanta el balón y solamente se pierde por el fondo de la cancha señoras y señores señoras y señores Atlético parceros se sale con la suya dentro de la jornada nueve de la Kingsley Santander le pega por dos a cero Perra y Saza junto al club marquito con penalti regalado que no con penalti regalado que no loco al menos por ahora dominado bueno ha dominado el partido de los últimos tenemos a un lobo tenemos a un lobo en la cancha justamente Zane un dos a cero Zane un trago un poco amargo me atrevo a decir ¿cómo viste este partido? bueno nada felicidades a parceros es lo único que tengo que decir nada más perfecto de pocas palabras de pocas palabras Peli 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 mira como sonríe si hay Peli hoy no duermes Peli huevones feliz por fin por fin no tengo que ir a llorar mañana el programa lobo y y y Gracias por ver el video.